Entonces, como veníamos comentando, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, la cuarta bestia. ¿Por qué es importante que estudiemos la cuarta bestia? Porque prácticamente de la cuarta bestia para acá es donde vamos a saber quién es el cuerno pequeño. Ya sabemos que las cuatro bestias ya prácticamente las tenemos identificadas, Babilonia, Imperio Medo-Persa, Babilonia, Nabucodonosor, Imperio Medo-Persa, Darío y Ciro, Grecia, Alejandro Magno y llegamos a la cuarta bestia que son los Césares, los Augustos, los Césares, los emperadores. Y cada imperio tuvo su época de esplendor. Por ejemplo, Babilonia tuvo su tiempo de esplendor, tuvo su gobierno. Realmente el imperio que más duró gobernando la tierra, me están escuchando, fue Roma. Porque casi estuvo aproximadamente por casi mil y tantos años gobernando el mundo. Y cada uno tuvo su tiempo de gobierno, su periodo. Por ejemplo, Babilonia gobernó del 305 al 605, antes del Mesías. Medo-Persa, del, más o menos del 331 al 538. Grecia, más o menos, gobernó del, del 165 al 331, antes del Mesías. Y el cuarto imperio, 300 años antes del Mesías, hasta el año 482 aproximadamente, aproximadamente cuando el imperio romano colapsa, cuando el imperio romano cae. Y no colapsa con Napoleón, hermano. Porque el imperio romano, Napoleón no lo tira al piso. Napoleón tira al piso es la, es otra cosa que tira al piso. Pero no nos vamos a adelantar. El imperio romano colapsa en el 482, ya después del Mesías. Cuando el Mesías viene, es muy interesante saberlo, estaba, ¿cuál era el imperio que estaba dominando el mundo? ¿Cuál fue el imperio que lo juzgó? ¿Cuál fue el imperio que lo persiguió? ¿Cuál fue el imperio que trató de destruir el templo a Jerusalén en los judíos? Roma. Por eso es que usted va a ver en Apocalipsis capítulo 12, que el dragón se llenó de furia contra la mujer que iba a dar a luz. O sea que la persecución del imperio romano fue latente en los años en que el Mesías estaba viniendo a la tierra, en los años en que vivió, en los años en que resucitó. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿cuál será el imperio que va a estar gobernando el mundo cuando el Mesías vino? Ya sabemos, perdón, venga, ya sabemos que el imperio que estaba gobernando cuando él vino fue a Roma. Mi pregunta es, ¿cuál gobierno estará gobernando cuando él venga? ¿Cuál? Entonces tenemos que estudiar los diez dedos de la estatua, tenemos que estudiar también el cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, porque eso es lo que nos va a dar luz para saber cuál es el imperio que va a estar reinando el mundo cuando venga Yeshua, porque Yeshua tendrá que pelear con ese imperio, destruirlo, desbaratarlo para poder establecer el reino que él va a traer. ¿Cuántos aplauden su nombre? Yo trato de ser lo más sencillo posible para que me entiendan, sin ir a tanta Biblia y ponerlos a correr de un lado para otro. Por eso está el libro, para que en un lenguaje sencillo, ustedes puedan entender y comprender. Amén. Entonces vamos en la cuarta bestia. Diga conmigo Roma. Ok. Es nada menos que el imperio romano. ¿Cuándo nace el imperio romano? 300 años antes del Mesías, aproximadamente. El imperio romano empieza a crecer, las tropas de Pompeyo, las tropas de Roma empezaron a conquistar el mundo, empezaron a crecer. Y este imperio dominó a todo el mundo y nace la figura de César. Nace la figura del emperador. Roma dominó el mundo. Por eso el emperador se creía un Dios. Amén. Y esta cuarta bestia, que es el imperio romano, fue el que le hizo más daño a los judíos. Y también a los seguidores del Mesías. Porque fue el imperio que trató de borrar a los judíos y a los santos de la faz de la tierra. Por eso dice, la bestia despedaza, desmenuza, devora, arrasa con todo y se come hasta las sobras. ¿Cuál fue el imperio que destruyó el templo de Jerusalén? Roma. Roma. ¿Cuál fue el imperio que hizo la masacre en Masada? Roma. ¿Quién fue el imperio que hizo desaparecer prácticamente a los judíos de la faz de la tierra? Roma. Y aquí hago mi énfasis para desvirtuar lo que dicen los palestinos. Los palestinos dicen que esa tierra es de ellos y les pertenece. Pero la historia dice otra cosa. Cuando el imperio romano estaba latente, el imperio romano invadió Judea. Destruyó y masacró a los judíos en el año 70 con la destrucción del templo y la invasión a Jerusalén. Y quemó a Jerusalén. Y 150 años después vino Masada. Porque vino una revuelta de los judíos tratando de hacer resistencia contra el imperio romano. Y vino la catástrofe más grande contra el pueblo judío. Fueron masacrados millones de judíos. Y algunos judíos, para no dejarse llevar cautivos, se suicidaron. Se tiraron por los acantilados. Se suicidaron en Masada. Y los pocos que quedaron fueron llevados cautivos a Roma y dispersos y llevados al circo romano. Y los volvieron esclavos. Y Jerusalén quedó convertida en lo que se llama ellos ciudad capitalina. Destruyeron el templo, destruyeron todo. Colocaron imágenes de la mitología griega y le quitaron el nombre. Le colocaron ciudad capitalina. Capitalina. Como la llenarían de ídolos. Que le colocaron ciudad capitalina siendo la ciudad del gran rey. Destruyeron el templo y lo poquito que quedó fue el muro donde nuestros hermanos judíos van a orar. Que es el famoso cotel. Pero arrasaron con todo. Y se cumplió la palabra del Mesías. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina recoger a sus polluelos y no quisiste? Vendrán tiempos de retribución, de retaliación. Vuestras mujeres serán atravesadas por espadas. Vuestros hijos serán destruidos, quemados. Y eso se cumplió. La destrucción del templo y Masada. Y los judíos quedaron dispersos por la faz de la tierra. Y se le quitó el nombre a la tierra de Judea y se le colocó como desprecio, como una forma tirana, Roma. Le puso a la tierra de Judea, Palestina. Por eso es que el palestino cree que esa tierra es de él. Le puso palestino para humillar más a los judíos. Mejor dicho, como para que no vuelvan a reclamar esa tierra que les pertenecía. ¿Cuánto duró el judío disperso por las naciones? Desde el año 70 hasta el año 1949, cuando Israel nace en un solo día nuevamente como nación. Quítenle, en 1949, al gran holocausto, en el 70. ¿Cuánta diferencia hay? Gracias. En 1872 años, el pueblo judío estuvo disperso por toda la tierra hasta que recuperó su tierra. Entonces, esa tierra nunca fue de los palestinos. Esa tierra le pertenece a un pueblo que regresa. Porque antes estuvo ahí y fue echado fuera y está recuperando la tierra que el Eterno le dio. Yo pensé que iban a aplaudir. ¿Están entendiendo? Pero cuando usted habla con una persona ignorante, no le va a decir esto. Ni va a entender esto, ni va a comprender esto. Porque lo que se mueve es, los judíos son malos. Ellos mataron a Cristo. Los judíos matan palestinos, pero no saben realmente el trasfondo de la historia y de la Biblia. Lo que realmente es el pueblo judío y lo que pasó realmente con nuestra tierra. Todos están aquí escuchando. Entonces, estamos en la cuarta bestia. Porque tiene mucha trascendencia. Porque ahí es la cuarta bestia donde el Mesías viene. El Mesías muere, resucita, se va para el cielo. Y es la cuarta bestia con la cual los doce apóstoles y la primera iglesia primitiva le toca enfrentarse contra las persecuciones imperiales. Contra el imperio. Contra Roma. ¿Aló? Entonces, estamos en la cuarta bestia. Roma. Pero ahora, empezamos a estudiar el cuerno pequeño. Resulta que en el año 482. Diga conmigo, 482. En Daniel, capítulo 7, verso 24, 25, sucede algo. Dice que a la cuarta bestia. A la cuarta bestia le salen 10 cuernos. Ahora no estamos hablando de cuernos físicos. Es algo alegórico. ¿Qué es un cuerno? Diga conmigo, poder. Y esos poderes son pequeños gobiernos, pequeños reinos. Escúcheme bien. A la cuarta bestia que es Roma le salen cuatro cuernos. Y entre esos, perdón, le salen 10 cuernos. Y entre esos 10 cuernos, empieza también a tener una protuberancia. Empieza a salir un cuerno pequeño, pequeño, insignificante. Que se va haciendo grande, grande. Va creciendo asolapadamente. Va creciendo asolapadamente. No le dan tanta trascendencia, pero se va haciendo grande. Y tumba tres, y queda gobernando con siete. Ese es el que me interesa a mí, identificar. Porque ese cuerno pequeño va a jugar un papel muy importante en la historia de la iglesia moderna. ¿Aló? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Voy a explicarle. Voy a explicarle. El cuerno pequeño. Recordemos lo que dice Juan. En Apocalipsis 18. Lea Apocalipsis 18. Que la gran ramera, Juan la vio que venía montada encima de la cuarta bestia que es Roma. De un dragón que es carlata. Hay una mujer que viene montada encima de una bestia, de un dragón es carlata. Ya sabemos que el león es carlata es Roma. Y viene una mujer subida encima de la bestia. Y tenía nombres de blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que después que el sistema romano político, imperial, colapsa y fracasa en el año 482. Se sube encima de ese imperio un poder y una mujer, una religión. Pero esta religión es un poder espiritual, económico y también militar y político. Y es nada menos que lo que hemos conocido como el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ¿quién es? Es un sistema. Es un sistema económico, es un sistema militar, pero tiene más poder en la parte religiosa. Es más religioso que cualquier otra cosa y viene suplantando al imperio romano político. O sea, es un imperio parecido porque viene montado en la cuarta bestia, pero no es 100% político ni 100% militar. Es un sistema con un 70% religioso y lo demás económico, militar y político. ¿Quién es? El cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Lo vamos a averiguar. ¿Les gustó la clase? El cuerno pequeño. Entonces va a estar interesante. En el libro usted va a tener mayor claridad. Vamos acá, mira. Mira la cámara para acá, mira la cámara para acá. Acá. Aquí tenemos, mira. Vamos acá. Obviamente usted va a estudiar en la casa. Usted va a estudiar el libro y ya usted va a venir adelantadito. No como los hermanos de la radio, pues obviamente no tienen el libro. Lo pueden pedir llamando al 213-283-5316 de Estados Unidos o Canadá. O de México, marcando el 001-213-283-5316. Amén. Entonces, ¿le gustó la clase? La periodista quedó conforme. Sí, porque no hubo mucha gloria a Dios, no hubo mucha cosa, sino cosas certeras, cosas verídicas, sin manipulación y respaldados por la historia y por la palabra. Ahora sí démosle un aplauso al bendito sea.